6.600 millones de euros de facturación que tenemos en carne y sobre todo de carne que mandamos al exterior, ya sea hasta China, donde este señor que su planteamiento comunista nos lleva a decir que estaríamos muy bien en Cuba y estaríamos muy bien en China, pues bueno, nosotros le exportamos carne, nos miramos a quién y 8.600 millones. Pero es que ha ido contra el 12% del PIB también conforme al turismo. Pero es que este señor no sabe ni lo que dice, porque está yendo en contra del Plan Nacional de Control Alimentario, que certifica que la carne efectivamente es buena para consumo humano y tan buena como que en España mismo la vendemos y la consumimos. El Consejo General de Veterinarios, que también ha dictaminado lo mismo. Entonces, claro, evidentemente, como bien dice don Luis, pues en efecto, ¿a qué pasa todo esto? A esta Agenda 20 o 30 que nos quieren a nosotros importar una carne que no sabemos de dónde va a venir, de cómo va a ser y evidentemente quieren llegar prácticamente a que seamos como Cuba, como Venezuela o como China, cosa que nosotros no podemos aceptar. Y además, decirle al señor Garzón que es que parece mentira que no sepa manejar el lenguaje, que no tendría que haber dicho que es de peor calidad o que es mala, sino que es de menor calidad a lo mejor que una carne de primera, porque no podemos estar comiendo carne de primera, igual que no podemos estar comiendo un jamón de primera, un 5J todos los días. Es que es evidente. Entonces, claro, ante los despropósitos de esta persona lo único que cabe es que dimita, dimita y dimita y que se vaya lejos y que cierre la puerta al salir.